¡Hola familia! Espero que estén muy bien y muy felices por saber la nueva noticia de que... Yo he volvido a este canal que tenía tan reolvidado Lo tenía reolvidado como mi mamá me olvidó cuando yo era un niño No, peor aún como tu papá Mi papá dijo que iba a ir por cigarros y nunca ha vuelto Creo que es la hora que no ha vuelto ¡Qué historia tan triste y conmovedora! ¡Pero lo feliz es que volví a mi control! Pero hoy ha vuelto y por eso merece un aplauso Era uno y ve, dijo dos Un aplauso Bueno, parceritos y parceritas, antes de comenzar con este video Queremos hablarles sobre una situación que nos pasó a nosotros tres Para aclarar que lo sucedió O sea, brócolis y estuve de vacaciones Pero pasó algo más de trastorno Y ustedes merecen saber toda la verdad Ven para acá, chiquito No quiero hablarles Dale, es que eso es nuestra familia y tiene que saber Cuéntales la verdad Me da pena ¿Por qué pena? Bueno, la verdad chicos es que sufro de algo que se llama... Depresión Depresión Le da la repre De prenderse al cigarro ¡Deprenderme! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Brocolis, sufre de alcoholismo ¡Ja, ja, ja! Me van a deprenderme y le ha... ¡Ja, ja! Pero ya, ya, dejé de decir tantas boludeces, tantas tonterías Y vamos a lo serio La ansiedad y la depresión es un problema también serio Que si tú lo estás sufriendo es mejor tratarlo desde el inicio Y no pienses que solamente es algo emocional Eso también es una enfermedad Por ejemplo, quiero contarte lo que le pasó a Brocoli Que él sufrió unos episodios de ansiedad y depresión Por eso decidió irse de vacaciones para tranquilizarse un poco y estar con su familia Pero hoy ha vuelto y gracias al médico, a todos los examines que se hizo Podemos decir que hoy ya está un poquito mejor, ¿verdad? Hoy estoy menos depresa No saben cuánto nos costó conseguir un médico para Brocoli Y ahorita en cuarentena, así que sin más preámbulos vamos a comenzar con Médica Que está totalmente... ¡Ja, ja, ja! ¡Dentrán de Spice! ¡Dentrán de Spice! ¡Hola! ¡Buenos días, guapo! Creo que se aburrió y le iba a hacer ¡Vamos todos, detrás de Spice! ¡Vámonos! ¡Buenos días, Jajaja! ¡Buenos días, Jajaja! ¡Cerro estúpido! ¡Tarán! Hola, ¿ya saben en qué lugar estoy? ¿Qué? ¡En la cocina! Y hoy vamos a aprender a hacer Ponte Expertos Así que... ¡Alisten los ingredientes! ¡Ah, no, los he dicho! ¡Vamos con los ingredientes, Brocoli! ¡Los ingredientes son! Una bolsa de chele De lechecita semidescremada deslactosa O la que ustedes consigan en la tienda de la esquina No hay pedo ¡Tarán! Harina lista para hacer pancaques Colorante verde O mejor dicho, esperma de alien ¿De dónde la sacaste? Pues no sé, a mí me lo vendieron por ahí Ahora venden mi esperma Mira, aquí en esta gota van millones y millones de tus hijos ¡Eres un desagradable! ¡Aceite! Para que lubriques este bizcocho ¡Aceite con mami! ¡Aceite conmigo! Y por último necesitamos lo más importante Porque si no, no se podrían preparar los pancaques Necesitamos Una hermosa sartén Pero que no está así tan dañada y tan oxiada Como la que tenemos ¡Brócoli! ¡Espera! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué se la pasa en escándula? ¡Qué blablabla! Nuevamente volviste a caer en el alcohol, ¿Brócoli? ¡Me dio la depresión! La de prenderse al alcohol Y la promesa que le hiciste a los niños Las promesas se las llevo a mi novia ¿Y cómo se las llevo a mi novia? Siempre lo mismo, siempre ¡Volta la aminobie! Vamos a hacer algo Si este video llega a ocho mil likes Vamos a traer a Brúcula La novia de Brócoli Que por eso Él está así un poco triste Porque la extraña ¡No! ¡No! ¡No te puedo engajarme! ¡Combrígame, perro! ¡Te cuyo volver! ¡Es mi canal! ¡Mi cámara! ¡Ah, bueno! Es tu canal Pero también es un poco el mío, ¿no? ¡Ven, Brócoli! ¡Cálmate! ¡Brócoli! ¡No me eches cerveza! ¡Cálmela! ¡Cálmela! ¡Ay! ¡Quieto! ¡Brócoli! ¡Estoy quieto con los ojos! Yo te voy a usar Y yo te meto a este ¿Por qué? ¿Eh? ¿Eh? ¡Ya creyero! ¡Ya creyero! ¿Qué? Espera, espera ¿Qué es esto? Pero, Carlos Dame esto ¿Esto qué es? Ah, ya Es una terapia Que me dio el psicólogo Me dijo que cada vez Que me diera ganas De tomar Pues, de echar a lechita O chocolatada O algo Y pensara que era cerveza Me parece genial Pero, sin embargo Vamos a hacer ese trato Ocho mil likes Y traemos a tu novio ¿Te parece, Bombón? Y más bien vamos a hacer Los pancakes Y al hijo ¿Qué? Traigan a lech No tenían que saber ¿Por qué? Olof tiene hijos ¿Ven que Brocoli Es un niño? No es que Brocoli Es todavía un niño Para los niños Y un niño no tiene niños ¿Ok? No han escuchado Nada Bueno, Brocoli ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cuéntanos un poquito Porque yo nunca he cocinado En mi vida O sea, creo que esta casa Va a ser ¡Pfff! ¡Ay! ¡Qué coño! ¡Ay! 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 ¡Idiota! Dale, a ver Cuéntanos Chefcito A ver ¿Cómo? ¿Esto? ¿Qué tenemos? ¿La harina de pancakes? ¿Eso? ¿Lo vimos? Sí ¿Y luego? Sí, tenemos una taza limpia ¿Un bowl o una taza? Un bowl o una taza Y la metemos toda ¿Toda? Sí Un poquito más Un poquito más De falopas De lo que hacía El tío Pablo Escobar Gaviria ¿Qué estás haciendo? Brocoli Tienes un poco en tu nariz Luego de eso Lo que tenemos que hacer es La cheles La cheles Pero espera, espera, espera ¿Cuánto hay que echar? ¿No nos dijiste las proporciones? Hasta que quede con una masa Bien consistente Bien bonita Bien hermosa Brocoli Tienes un poco Acá hay que aclarar Que Diecinue es la persona Que cocina para la casa Porque él siempre ha tenido Delirios de ser un chefcito Ese siempre ha sido su sueño Pero resultó siendo Diz que Youtuber Más leche Un poquito de más leche Todavía no ha agarrado ¿Y te tengo tu lechecita? Todavía no ha agarrado La masa consistente ¿Verdad? Listo Y ahora viene lo más importante ¿Qué? ¡Volver la vez! ¡Agáchese y me lo muerde! ¿Qué aprendiste de mí? A ver, ¿dónde están tus hijos? ¡Allá! Alcánsalo A ver, vamos a ver Cómo cambia eso A ver No sale Y una gota Y Y Y Y Y Y Tres goticas Y ahora ¡Miren la magia! Lo ven blanco Y ahora Lo ven blanco Lo sigo viendo blanco ¡Uah! ¡Me quedas no verde como tú! ¡Pero no, 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 no! ¡Sí! Parece más bien como palta, ¿no? Parece No sé Y al igual Esta esencia tiene saborcito como a ¡Vainilla! Vainilla O sea, los pancakes van a saber un poquito también a vainilla Esto es lo importante de las esencias ¡Uy! ¡Huele a mí! Vamos a preparar ¡Listo, brócoli! ¿Cómo va eso? Ya hemos terminado Y estamos acá incluso calentando un poquito de agua Para hacer un poquito de sopa Porque ya está haciendo hambre He usado mamacacos Una deliciosa No sé qué es lo que he dicho A ver Échalo ¡Ay! ¡Tengo miedo! ¡Dale! ¡Poquito, poquito! ¡Música épica! ¡Po-quí! ¡Dale! Estoy muriendo De las ansias ¡Wow! Parece también tu popó, brócoli Sí, eso estaba pensando Se ve como cuando voy al barrio ¡Miren! ¡Wow! Olvidé a tus primos de Toy Story ¡Wow! Estamos agradecidos ¿No han visto que también de Proyecinueve hace como el cerdito? ¿Cómo es? Dinos Algo anda mal Algo anda mal ¡Los vecinos! ¡Los vecinos! ¡Los vecinos! ¡Los vecinos! ¡Los vecinos! ¡Los vecinos! A ver Pero ¿Ese panqueque va a quedar más deforme? ¡Porta! No hay presupuesto para moldes ¡No me quedó redondo! Ahora hay que esperar a que saque burbujitas ¡Los vecinos! ¡Ale! ¡Se está quemando! ¡Dale vuelta! ¡Que se está quemando! ¡Como Chef Master Papu! ¡No tiene mucho aceite! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí se puede! ¡No tiene mucho aceite! ¡Dale! Pero ¿Qué pasó con el verde? Creo que hemos sido estafados El estafador resultó ser Estafado Miren lo único verde es en el medio O de pronto lo dejamos muy cocinado Tenemos que dejarlo un poquito más tenue ¿No? Todavía hay más intentos Esta es la primera A ver Dale vueltica un poquito Dale vueltica Dale vueltica Ahí Bueno para mí es un honor decirles que hemos creado los primeros pancakes verdes en todo el mundo y que son los más deliciosos los más mamadísimos Brocoli unas palabras El día de hoy hemos hecho algo en la historia de la culinaria que nadie ha hecho Y es hacer pancaques 19 ¿Qué tal están? ¿Qué están el tal? Hay mucho silencio Buena textura Con la textura O sea miren chicos como quedó los pancakes ¿Sí? ¿A qué te están? ¡Preciosos! Miren lo está Un caracito por dentro Miren como están Quedaron re geniales Y tú brocoli ¿Qué tienes que opinar de estos pancakes? ¿Qué te estoy haciendo en tu video? ¡Tú te haces comida! ¡No puedo comer! Brocoli Pero tú me dijiste que lo hiciéramos Tú fuiste el de la idea Que me dijiste Y si hacemos comida verde Yo dije pues hagamos primero pancakes Ven A ver Abre la boca Ahí Ahí dale Mastica un poquito Te sabe algo Me sabe a mi boca Yo fui a desgustarlo Entonces Vamos a probar a ver que Uff A panilla Bueno Hemos llegado al final de este hermoso video Y Like si te gustó esta receta milenaria Ahora Miremos que están haciendo estos imbéciles ¿Qué hacen? Lo que estamos haciendo Es darle forma o figura A Pancake ¿Qué eres tú? Uff ¡Me encanta! Ahora vamos a hacer lo siguiente Haz tu receta en casa Y me pidas El pancake con forma de Olven A nuestros Instagram Y el mejor pancake Que lo estaremos publicando En el próximo video De Brocoli Incluso miren como el que dio La limonada Me encanta Sí Ahora todo Va a ser verde Lo que vamos a hacer En el próximo video Y no se lo pueden perder 24 horas Siendo verde Si quieren eso Déjenmelo saber aquí abajo En los comentarios Que estaremos leyéndolos E incluso Estarán apareciendo En el próximo video Yo quiero ser como Uff Quiero estar bien pinche verde Pues todos los vamos a pintar de verde La cara de verde El pelo de verde Y vamos a hacer todo verde Porque vamos a estar en un mundo de Verde Así que Así que Adiós niños Los amo Nos vemos en el próximo video Hasta la próxima Chau 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 Gracias por ver el video.